Pero las volveré a hacer aquí, muy bien, se me cae un escupefobro culete y se me cae otro escupefobro culete, vamos Se va a meter, se va a meter otra vez, ella engañe a veces tu tampoco, ay man, vien a echar la unca Pecha pecha, pecha pecha, pecha 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 pech Feo. Tu aspecto no me... Es como recambio de zombie porque otra cosa no me queda Ajá, tenete, aquí tiene Ustedes, si caen encima de esa placa, explotan ¡Gracias!